...con las actividades morfológicas que nos cumplió. Y el tiempo que nos quede, vamos a repasar esta semana por el miércoles. El curso nos dio tiempo de ver todo, porque es que eran varias escrituras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Bueno, primero que nada, entender que la morfología externa nos va a dar ciertos detalles o puntos sobre dónde, en qué y en qué tamaño de desarrollo nos encontramos. Nos va a decir en qué semana de gestación, de acuerdo al tamaño, la longitud y algunas características externas. Una cosa importante que debemos saber primero es distinguir de los periodos. Tenemos que distinguir el preembrionario, el embrionario y el periodo fetal. El preembrionario es básicamente lo que hemos visto en las primeras clases, la primera y la segunda semana. Desde la fecundación hasta que se forman las dos hojas embrionarias. Entonces, es decir, desde que tenemos el blastocisto y tenemos el embrioblasto y trofoblasto. Es decir, embrió adentro, lo que va a formar el embrió, todavía estamos como preembrío. Y luego el trofoblasto que va a formar después a la placenta. Entonces, cuando ya se formaron las dos hojas embrionarias para la tercera semana, y ya va a ocurrir la gastrolación y la reubulación. Recuerden que justo la gastrolación es una formación de la tercera hoja embrionaria. Entonces, vamos a ver al periodo embrionario. El periodo embrionario que va de la tercera a la octava semana. Una cosa que quiero recordarles, o que sí quiero que sepan, es cuando nosotros tenemos una gestante, cuando ustedes vayan a ver a sus gestantes, cuando estén en el internado, cuando estén en el seruz, o saber Dios haciendo qué, ¿qué va a pasar? Van a tener una gestante y les van a preguntar, ¿cuánto tiempo de gestación tienen? Algunas no saben muy bien su última regla. Entonces, ¿una diferencia de dos semanas es importante o no en una gestante? Sí. Sí. En una gestante de dos semanas es bastante, bastante importante. A ver, son 10. A ver, son 10.